Se tiene mucha esperanza en que el Vaticano acepte programar la visita del Papa Francisco por primera vez a México y específicamente a Michoacán, confirmó Adrián Huerta Leal, presidente de la Coparmex Michoacán, en una entrevista de radio. En plática con el periodista Ciro Gómez Leiva, Adrián Huerta Leal comentó que se han realizado todos los protocolos y que de lograrse será una bendición que necesita Michoacán. El dirigente empresarial indicó que pedirán el respaldo de la presidencia de la República y del gobierno federal para que esta invitación se pueda dar en el marco del 483 aniversario de la llegada de Vasco de Quiroga a Michoacán. Con información de Héctor Moreno, Informa, Guasar TV.